Saludos, muy buenas, estamos en Sevilla, estamos grabando y emitiendo esta entrevista, no sabemos desde dónde nos ve usted ni cuándo, porque estamos en la red, internet y por lo tanto seguimos avanzando en este trabajo que hace Acción Psoriasis de documentación y de ayuda a los pacientes. Estamos en la sede del Congreso de la Academia Española de Dermatomenología que se ha celebrado en la capital andaluza y hemos encontrado aquí a compañeros y a especialistas y nos hemos sentado aquí a hablar hoy en este momento de blanqueamiento. Pensarán ustedes que es un concepto bastante cerrado o corto, ya verán lo que da de sí. Así que les presento enseguida a mis invitados, yo soy Antonio Manfredi de Acción Psoriasis y a mi derecha está el doctor Gregorio Carretero que es el coordinador del grupo de trabajo de Psoriasis de la Academia Española de Dermatomenología. Su trabajo está en el hospital Doctor Negrín en la Palma de Gran Canaria. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y cedernos su tiempo. Y a mi izquierda hay un compañero de la asociación, Javier Sierra, que además es profesional sanitario, es enfermero en su ciudad natal en Granada, donde es un hombre muy activo en muchos apartados de esa gran ciudad andaluza. ¿Por qué hemos decidido hablar de blanqueamiento cuando estábamos discutiendo el tema que íbamos a tratar con nuestros invitados? Porque aparentemente blanquear es lógicamente quitar una lesión, pero tiene mucho más detrás. Cuando ya se lo he planteado al doctor Carretero hemos estado un poco de acuerdo en que eso mucho más que la crema, por ejemplo, en el caso de una psoriasis leve que usted le da a un paciente cuando le visita por primera vez. Sí, sí, sí. Blanquear para el médico de entrada, sin un médico tipo robot frío, sin empatía de los pacientes, pues es conseguir que sus manchas, sus escamas desaparezcan. Eso nosotros lo medimos científicamente, le damos una extensión, unos números, hablamos de unas palabras, se llaman fácil. Queremos decir que un paciente cuando tiene efecto un tratamiento medimos cuánto ha mejorado y lo hemos blanqueado. En ese abordamiento directo de blanquear es quitarle manchas. Pero es que el paciente psoriasico y la propia psoriasis, como muchas otras enfermedades crónicas. La enfermedad crónica hace que el paciente tenga otros velos, no solo el velo físico, sino el velo sobre todo de pérdida autoestima, el velo moral, el velo de ser menos persona de alguna manera. Depende de cada uno, el afrontamiento personal de cada uno, la fortaleza mental, cómo cada uno afronta. Pero blanquear puede ser por fuera y por dentro. Esos son aspectos que el médico también sabe medir. Tenemos medidas para ver cómo se quitan las manchas por fuera y tenemos medidas, test, que también hacemos a los pacientes en tratamiento con psoriasis y con otras enfermedades crónicas para ver también ellos cómo van recuperando la autoestima, cómo van alejando la enfermedad, no solo de su piel, sino de su mente. Si el tratamiento es exitoso, el manejo del paciente, el paciente colabora, el paciente tiene suerte y los tratamientos funcionan, acabas consiguiéndolo. De tal manera que luego viene lo que yo llamo la pérdida de memoria histórica psoriasica, que es que hay gente que está tan blanqueada que van y dicen, doctor, podemos suspender la medicación ya porque ya estoy limpio. Cuando te dicen eso, han conseguido limpiar el cuerpo y la mente, el cuerpo y la sensación de estar enfermo, ¿no? Subjetiva. Créame, doctor, que como miembro de Acción Psoriasis le agradezco mucho esas palabras porque nosotros siempre desde la asociación, lógicamente ponemos el énfasis en la consulta médica y en todos los tratamientos que tienen ustedes, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta el factor moral, me gusta la palabra que usted ha utilizado de ello. Javier, ¿qué te han parecido las palabras del doctor? Yo creo que ya también como enfermero he puesto tres cosas en la mesa muy importantes, ¿no? Por un lado, el afrontamiento de la enfermedad, ¿no? Un diagnóstico que cuesta muchísimo superar ser capaz de afrontar una enfermedad crónica. Eso conlleva un peso y es entre otras cosas que cuesta mucho perder esa memoria histórica sobre la psoriasis. Incluso cuando te ves blanqueado, tienes esa sensación continua de puede ser que vuelva a aparecer, puede ser que me vuelva a encontrar la situación y como te aparezca un poco, pues te vuelves a poner en el temor de que todo eso se siga desarrollando porque tienes esa experiencia donde ha sido muy impactante tu enfermedad, ¿no? Luego, por otro lado, también el tema de cómo afronto mi enfermedad y cómo se manifiesta en mí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una placa en un codo o en un sitio muy determinado que ahora cuando llega el verano se ve mucho, aunque sea solamente esa placa, si esa placa para mí es dolorosa o me produce picor, pues para mí va a ser muy llamativa y me va a producir más problemas que a lo mejor una psoriasis extendida que está en piernas que puede ser más fácil de tapar, ¿no? Aparte de otra, la psoriasis que a lo mejor no la vemos tanto que incluso por experiencia pues te dificulta hasta conducir, ¿no? Estamos hablando de la artritis psoriasica cuando tienes que ir a tu trabajo y llegas ya con el cansancio y dices me acabo de levantar y me espera una jornada muy larga como me está pesando este día, ¿no? Me parece que el temor, el afrontamiento, esa desaparición, ¿no? Esa capacidad a nivel psicológico conseguir que la enfermedad esté totalmente normalizada en mí es una de las cosas que más cuesta y más tiempo nos cuesta conseguir. Sí, nosotros hemos hecho una encuesta de análisis del impacto físico, emocional y sociosanitario de la psoriasis. Creo que ha sido un trabajo bastante serio. Más de mil pacientes han respondido a esta encuesta. Algunos datos hablan por sí solos, ¿no? Al hilo de lo que han hablado nuestros especialistas. El 36% de los pacientes presenta falta de autoestima. El 24% sufre tristeza real a causa de la enfermedad. El 61% de los pacientes dice que la psoriasis ha interferido en mayor o menor grado en su vida social. El 50% de los encuestados dice que le afectó de alguna manera a su carrera profesional. Por lo tanto, como ha dicho el doctor Carretero y Javier, es mucho más que el tratamiento es también cuando te sientas delante de la consulta de tu dermatólogo, pues entras también en un aspecto profundamente personal, en un aspecto profundamente moral que también necesariamente hay que tratar. De hecho, doctor, el presidente de la academia con el que hemos tenido también ocasión de hablar, doctor Jaén, ha dicho que en algún momento se ha sentido mucho más que un dermatólogo en la consulta, en el sentido de que ha tenido que atender otras cuestiones muy relacionadas con los aspectos morales, sociales, de autoestima de un paciente. Yo creo que para un médico, vamos a llamarlo enamorado del paciente con psoriasis, que es la forma de acceder a un paciente con psoriasis, no la forma fría, sin más, sin ninguna duda, pesa mucho esos aspectos psicológicos subjetivos. El buen médico debería testar esto, porque eso puede ser una carga mucho más alta o superior a las manifestaciones cutáneas y por tanto inducir en el médico ya una lección terapéutica a lo mejor más intensa o una estrategia terapéutica en base más quizás a ese perseguir, buscar el blanqueamiento moral que el blanqueamiento físico muchas veces. Debe ser parte de la consideración del peso real de la enfermedad en el paciente. Esto no lo dice el médico, lo dice la salud, es el bienestar físico, psicológico y social de la persona. Y eso a veces debe pesar más que las propias manchas. Lo que decía Javier, yo tengo una mancha en un sitio oculto, tiro con ello. Yo no tengo gran afrontamiento, yo tengo una mancha en sitio visible, en brazos, y está el día como hizo ayer en Sevilla, un calor de cuarenta y tantos grados, y te quieres quitar la manga larga, no te la quitas. Es que está ese paso, ¿no? Y muchas veces la gente que tenemos psoriasis llega el paso, llega este momento cuando tienes que pasar del pantalón largo al pantalón corto, porque tenemos derecho a poner un pantalón corto como todo el mundo sin sentirnos observados. Que precisamente yo creo que por eso también es muy importante estas cosas que hacemos, ¿no? Para comunicar que es la psoriasis y que la gente lo conozca cada vez más. Ese paso cuesta muchísimo, ¿no? Es decir, estos días cuando nos llegan y tenemos nuestras placas de psoriasis, nos cuesta mucho dar ese paso y salir a la calle con nuestras placas. Ahí también considero que muchas veces los tiempos en dermatología, ¿no? Una vez que llega el médico te da el diagnóstico, te valora, y es verdad que hay dermatólogos, por lo menos en mi caso he tenido muy buena experiencia, donde se han sentado conmigo, me han expuesto el arsenal terapéutico, me han expuesto una herramienta de lucha para poder afrontar mejor la enfermedad. O sea, creo también cada vez más en la necesidad, ya que estamos hablando de una enfermedad crónica, de la continuidad del seguimiento de cuidados por parte de enfermería. Que haya una consulta de enfermería dedicada, por lo menos hacer una revisión continua, lo mismo que se hace con otras enfermedades crónicas, que se normaliza con la hipertensión, con la diabetes, etcétera, que se hace un seguimiento de esos cuidados que puede ser otro de los grandes aliados, ¿no? Y que nos ayuda a ese afrontamiento, ¿no? Como decíamos antes. Aparte de eso, de todo el factor psicológico debería de anclarse cada vez más en la interconsulta, ¿no? Y ser una manera más natural de llegar cuando vemos que hay un paciente que ese blanqueamiento moral, me encanta el término, ese blanqueamiento moral se nos resiste. Porque cuesta mucho, sobre todo por el temor a la recaída y a encontrarte con un nuevo proceso. Y en sí, por tu experiencia, sabes que vuelves a caer y vuelves a encontrártelo. Yo el papel de la enfermería lo veo esencial. La enfermera no es el ayudante del médico. La enfermera es el ayudante del paciente. Es un profesional sanitario que tiene unos instrumentos de diagnóstico. Aquí ha habido un error tradicional en el mundo de la sanidad pública en general, o de la sanidad médica en general, ¿no? Que es que la enfermera es para ayudar al médico. No, 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 no. La enfermera no hace lo que hace el médico. El enfermero o la enfermera hace otra cosa. He parecido político esto enfermero y enfermera. Menos mal que aquí sí cuadra la distinción. Políticamente correcta, sí. La enfermería hace la labor de hacer un diagnóstico de enfermería que los tiene. Y debe establecer un plan, un pacto con el paciente para corregir situaciones anómalas. Tiene que buscar un plan de salud sobre el paciente. Y muchas veces ahí aparecen estos aspectos morales, sociales, subjetivos. No atiende tanto la enfermera a cuánta escama o cuánta rojez tengo en la piel. Sino a ese paciente cómo está afrontando esto, qué le está perjudicando, cómo puedo ayudarle, cómo puedo hacerle entender que el reducir peso puede ayudarle. Cómo puedo cambiar la estructura mental para hacer ese esfuerzo en área de ayudar al tratamiento. Y aparte cuando tienes en nuestro servicio hay una unidad de psoriasis hace mucho tiempo. Eso le iba a preguntar, la experiencia de la unidad de psoriasis. Donde el funcionamiento es bastante correcto, bueno y a veces hasta modélico porque hay gente de muchas partes del país a verlo. La enfermera es parte de ese equipo, tiene su propia agenda, tiene su propia dinámica, tiene su papel. Y entre los dos, enfermera y médico, conseguimos muchísima más información por una parte. Información de qué le pasa realmente. El paciente psoriasico es, como otros crónicos, pero el paciente psoriasico de entrada no cuenta todo. Hay cosas que le dan temores, vergüenzas, tiene complejos. Necesitas establecer un escenario, eso lo hace muy bien la enfermería porque para eso tiene un proceso de atención en la enfermería, que es su historia clínica que ellos desarrollan perfectamente y consiguen evocar del paciente aquellos sentimientos ocultos, íntimos, que son fundamentales ponerles a la mesa para tomar decisiones y apoyarle. Y lo amable a la corrección de estilos de vida, etcétera, etcétera. Es fundamental. No sé, Antonio, también destacar esa alianza. Yo más de una vez lo he comentado. La alianza médico-paciente es fundamental para alcanzar un blanqueamiento en todos los aspectos. Paciente-enfermera también es una alianza tremenda. Y precisamente a raíz de todos esos temores que estamos hablando y cómo te cuesta comunicarte con el dermatólogo, que en sí es una persona para ti, cuando llegas por primera vez a una consulta extraña, que no conoces de nadie, le tienes que explicar una cosa que te está perjudicando mucho en tu hábito de vida. El tema de la asociación, encontrar pacientes que tienen los mismos problemas que tú y que incluso te dan esas nociones de afrontamiento, etcétera, es muy importante porque te ayudan a que tu tratamiento sea muchísimo más eficaz de lo que es habitualmente. La adherencia a tratamiento, sobre todo en el tema de los tópicos, si no estás convencido, si no encuentras esas alianzas, difícilmente la vas a llevar a cabo. Te va a cansar. No hay que olvidar que hay un histórico muy negativo en la psoriasis, ¿no? Psoriasis son las alianzas más antiguas. Se separó de la lepra, el galeno fue el primero que separó de la psoriasis de la lepra, o sea que, bien, la humanidad ha convivido con manchas desde el tiempo. Y hay un sentimiento, un histórico muy negativo en la psoriasis, que es, yo entiendo el temor del paciente, que llega por primera vez a una consulta y dice, a ver qué médico me toca, porque no será de esos que antes decían, eso no es nada, no se queje, que hay cosas peores. Entonces, claro, uno decía, pues acostumbrado a esa especie de, no sé, de machaque psicológico, pues uno se lo calla, ¿no? Me voy a callar porque hay cosas peores, ¿no? Pero no, 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 hay cosas peores. Mi salud es mía y cómo vivo yo, mi calidad de vida relacionada con lo que a mí me pasa, solo lo mido yo en mi sufrimiento, no lo puede medir usted, ¿no? Entonces yo sí que entiendo que hay otro blanqueamiento, que es el decir, me abro, en el sentido de voy a contar todo, primero voy a ver cómo es este médico, este escenario asistencial al que voy, y a ver si me puedo abrir o no, o es uno más de los que me va a indicar, vale, pues nada, puedo hacer una cremita y vuelvo cuando no le funcione. No hay que olvidar que la Organización Mundial de la Salud, no hace mucho, un año, ya ha dictaminado que estamos ante una enfermedad grave, ¿no? Que por lo tanto insta a todos los gobiernos a que como tal se le trate, lo que significa inversión y capacidad. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han enviado pacientes a través de nuestras redes sociales y, bueno, al hilo de lo que estamos diciendo, si no consigo blanquearme con tratamientos, doctor, ¿hay alguna otra cosa que yo pueda hacer, hábitos de vida, alguna cosa que me ayude al blanqueamiento? La salud es completa, la salud no es la salud de la piel, es la salud de la persona. En un plan de mejora, de obtención de salud máxima, no tengo ningún tejido afectado, no tengo ninguna carga psicológica afectada, tengo una convivencia en comunidad normal, ese es el objetivo de cualquier médico para conseguir la salud de su paciente, hay muchos aspectos que no son terapéuticos, como he comentado antes, hay muchos aspectos que son de entrenamiento psicológico, si hace falta, o apoyo psicológico, o cambiar el estilo de vida vicioso, como los evidentes, fumar, sobrepeso, no dormir adecuadamente, no comer adecuadamente, alcohol, etcétera, ¿no? Esto es evidente. Pero a esa pregunta yo quisiera rebatirla. O sea, el paciente con psoriasis tiene que estar 100% limpio de psoriasis. O sea, no podemos pasar, en mi opinión, de bueno, eso no es nada, no se queje, hay causas peor, es decir, bueno, no está mal, ha mejorado bastante, no está mal, ¿no? No, no, si no mejoro con el tratamiento, habrá que cambiar la estrategia terapéutica. Pero hoy día, con la cantidad de armamento terapéutico nuevo que hay, con la cantidad de apoyo y de conocimiento de la enfermedad, y con las medidas complementarias a nivel de cambio estilo de vida, bajar peso, etcétera, no conseguir un planteamiento total es más un fracaso del terapeuta que un éxito de la enfermedad. Sí, doctor, es que realmente lo que está usted diciendo es un titular, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo siempre he defendido el PASI 100%. PASI es una palabreja que se inventan los americanos para medir la afectación de la piel. Más o menos viene a determinar en qué porcentaje del cuerpo está afectada y con qué engrosor las lesiones son y cuántas camas hay, ¿no? Entonces, puede ser de 0 a 72, ¿no? Entonces, y cuando uno, en un médico, se plantea un objetivo terapeuta y decir cuánto quiero yo mejorar a este paciente, en el caso de la psoriasis, pues uno dice, se acepta, se acepta, entre comillas, oficialmente, por tal se entiende la medida que se exige a un laboratorio para aprobarle un medicamento que mejore un 75%. Esto es como si yo el 75% de los días desayuno o el 75% de los días me ducho o el 75% de los días doy un beso a mi mujer. No, yo quiero el 100%. O sea, el blanqueamiento tiene que ser total. Evidentemente, en biología hay un problema. Primero que la enfermedad es muy terca, la psoriasis. No sabemos la causa, definitivamente, y toda enfermedad que no conoce la causa hablar de curaciones 100% es imposible. Pero hoy en día, el no conseguir un blanqueamiento, el 99%, para permitirnos la humildad del fallo humano, es porque no hemos encontrado la estrategia terapéutica adecuada, o no ha habido la adherencia adecuada, o no ha habido el feeling adecuado entre el equipo terapeuta y el paciente, o hay un mal cumplimiento, o cambia usted de médico. Porque esto no es así, esto no es planteable. Además, desde que se han introducido, hay unos nuevos fármacos en el mundo de la psoriasis, como en otras enfermedades, que se llaman biológicos. Se llaman biológicos porque se fabrican, no mediante síntesis química, sino que se fabrican mediante métodos biológicos. Son cultivos celulares, en animales de experimentación, en fin, por eso se llaman biológicos. Desde que han aparecido los biológicos, el concepto de blanqueamiento, en mi opinión, ha ganado una cosa muy importante, que es prolongado. Si antes, con los medicamentos químicos que teníamos antes, o físicos, pues conseguíamos ir a trompicones. O sea, mejoramos, pero como esos productos no se podían utilizar de forma indefinida, porque eran tóxicos, pueden tener cierta toxicia, se suspendían. Entonces, el paciente volvía a empeorar. Es una especie como de peor o mejor o peor o mejor. Desde que han aparecido los fármacos biológicos, u otras estrategias de combinación o rotación con los antiguos, vamos a llamarlos, y la estabilidad en el blanqueamiento, es un hecho que, bueno, pacientes oriásicos deberían hablar. Es como haber, se ha abierto una ventana y ha venido como un aire del norte, así estos días, como si ahora abrimos en Sevilla y con el calor que hace nos viene un airecito así de Bilbao. Así como agradable, ¿no? Pues es que ha sido el lamecho y el día. Aparte, como está diciendo con el tema de los biológicos, se ha abierto una esperanza tremenda, ¿no? Y sobre todo, cuando llegamos y vemos que un biológico fracasa, vemos las alternativas que hay para otro tipo de medicación. En cuanto a la pregunta, lo que hay que también dejarle muy claro a todo el mundo es que no hay gurús de todo esto. Aquí no hay brujería ni nada de esto, ¿no? Afortunadamente, en la medicina hay un arsenal muy grande y dentro de ese arsenal, pues se puede ir utilizando y se va utilizando de una manera muy correcta y lo más probable es que, utilizando ese arsenal, el paciente mejore. Es lo que suele ocurrir, como dice también el doctor, pues esto es biología, esto no es una ciencia exacta y puede haber una recaída de problemas, etc. Hoy en día, cuando se te da la hoja de tratamiento, por lo menos yo observo, donde te da una serie de recomendaciones, ¿no? Como si tienes artritis oriásica, pues te recomienda hasta una página web donde puedes mirar para el tema de espalda, te recomiendan la natación, te recomiendan una serie de cosas de hábitos de vida saludable, como hablábamos antes, pues huir del alcohol, como determinadas, incluso coincidencias con determinados fármacos que no puedes tomar alcohol o el tema de la grasa. Y cada cual aprendemos cómo nos vamos intoxicando. Por lo menos el paciente de psoriasis ya con su experiencia sabe que hay determinados momentos donde sí abusa de determinadas cosas como un estrés prolongado a lo largo del tiempo, cómo te puede producir este problema y volver a recaer en la enfermedad. Entonces, volvemos a lo mismo, a confiar en esa alianza, que nadie desconfiere la alianza esta que es el médico-paciente y cómo trabajando en conjunto con todas estas cosas que hemos hablado, enfermería, psicología, etc., llevamos a un correcto tratamiento, pero que nadie caiga en tonterías y cosas zurdas, que nadie espere, porque incluso a mí me ha llegado gente a mi trabajo con botecitos de crema porque me ha visto en el pijama unas placas de psoriasis. Y, claro, dice, esto es que me lo dan en tal lado y es muy bueno para la psoriasis, ¿no? Y luego te pone a mirar y qué es lo que tiene esto, ¿no? No hay otra cosa que alivie la psoriasis, ni hay, como dice, como no se conoce la causa de la enfermedad, el día que conozcamos la causa será incluso hasta más fácil atajarla, ¿no? Pero desde luego todo ese arsenal terapéutico es el gran aliado junto con el médico y el resto de compañeros. Doctor, ¿los pacientes tienen que estar preocupados por la crisis económica? Esa es buena pregunta. Todos. Y si es español, sí. Por cierto, tiene usted razón. Si es noruego, no. ¿Puedo decir, puede haber un recorte en las prestaciones? Vamos a ver, es un mundo resbaladizo, y, en fin, de harinas movedizas. No debería, el derecho a la salud está reconocido en todos nuestros ordenamientos jurídicos como básico y la prescripción del médico tiene total libertad, no tiene ningún legislado en nuestro país. El que prescribe es el médico, y cuando un médico decide en conciencia y en ciencia dar tal medicamento, la administración solo tiene la obligación de suministrar ese medicamento. Ahora, si es verdad que la aparición de este tipo de fármacos, porque esta tesitura, esta problemática, ha surgido porque la aparición de este tipo de fármacos son francamente costosos. Son costosos y no sabemos exactamente cómo. Si por la producción o por la gran expectativa de beneficio económico, que las compañías han depositado en ello, han puesto unos niveles muy altos de beneficio, o por la gran inversión en publicidad y, también hay que decirlo, en investigación que han hecho. La investigación o la hacen ellos, o en este país iríamos mal si alguien nos hace la investigación. Pero sí es verdad que dentro de la obligación de un buen terapeuta está la de conseguir el mejor estado de salud al menor coste. Esto lo dice la OMS. Una de las obligaciones que todo médico es recetar lo mejor posible para su paciente al menor coste posible. O sea que tampoco es, no es, no es malo tampoco que el médico piense en que no sea muy caro el tratamiento, es muy costoso. Les voy a dar un ejemplo que les va a sorprender probablemente a todos y no sabéis si lo conocen. Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, hay unos complejos turísticos que alquilaron, creo que compraron ya, un consorcio del gobierno noruego, sueco y finlandés. Todos los miércoles llega un avión lleno de psoriásicos que por tratamiento tienen la helioterapia. Allí hay una enfermera, hay un protocolo, no van a tomar el sol en plan turista. Yo como les digo yo, los tostan mitad y mitad, vuelta y vuelta, y al miércoles siguiente los devuelven limpios. Les han calculado que eso es mucho más pagado por la sociedad social de ese consorcio. Es mucho más barato eso que otro tipo de tratamientos. Probablemente el beneficio sea psicológico además, porque es... Sin duda. O sea, que hay tratamientos que no... O sea, tener éxito terapéutico y asociarlo a tengo que gastar mucho dinero tampoco es verdad. O sea, se puede conseguir efectos terapéuticos muy positivos con bajo coste. Hay medicamentos que valen eurillos, aunque el eurillo son muchas pesetas, pero no valen eurillos. Ahora, si es verdad que conforme la gravedad de la enfermedad o el peso de la enfermedad del paciente requiera tratamiento más potente, hay que suministrarlo. Hoy por hoy, y a pesar de lo que se oye, no creo que haya grandes problemas de proporcionar los medicamentos... O sea, las autoridades sanitarias españolas sí que es verdad que han planteado un debate, sí que es verdad que han planteado este problema, porque estos productos, al final lo que provocan es empobrecimiento del sistema. O sea, tampoco hay que olvidarlo. Uno de los efectos secundarios de estos fármacos es el empobrecimiento del sistema. Y de estas líneas, quienes han salido, Brasil, la India, China, han dicho, yo no puedo entrar en este juego, yo no puedo jugar en primera división. Entonces, bueno, aparecen otros fármacos parecidos. Pero hoy por hoy las autoridades sanitarias pueden puntualmente en algún hospital pactar con el dermatólogo, con el digestivo, oye, vamos a ver, en función de presupuestos puntuales, porque es que la crisis nos está llevando a tener que hacer programación de presupuestos de mes a mes. O sea, hay hospitales que viven del trimestre. O sea, tengo para este trimestre esto cuando me libere tesorería. Pues claro, sí que es verdad, si uno es corresponsable con un servicio público, que es uno de los mejores servicios públicos, si usted tiene soriedad y quiere llorar de verdad, vayas a Alemania o vayas a Inglaterra. Va a ver lo que es llorar. No ser atendido como Dios manda, o sea, que no hay que olvidemos cosas. Pero yo creo que hoy por hoy no hay ese peligro. Sí hay que discutirlo, hay que hablarlo entre todos, y ahí tenemos que participar todos. Pacientes, políticos, médicos y ciudadanos. Tenemos que decidir cosas. Pero sí que los pacientes lo tenemos. Porque cuando te encuentras en una situación y vas al médico, vas al reumatólogo, al dermatólogo, y te hablan de coste, y dices, bueno, ¿y esto coste de qué? Que ya tenemos nosotros sobrecarga de que pagamos unas cremas muy caras para mantener nuestra hidratación, de que a lo mejor el 1,70 o los 2 euros que pagas por otra medicación, prácticamente que se te genera cada semana, es un gasto que tú estás llevando de los sueldos. Porque claro, como ha dicho antes, los españoles estamos todos en esa situación. Y cuando llega una consulta de enfermería, yo sobre todo lo que sí le digo a los pacientes es que se informen muchísimo. Y que se informen muchísimo antes de que les quiten o que les pongan un tratamiento, de que no vayamos a ciegas. Porque sobre todo cuando te sientas en una consulta, lo que tienes que hacer es negociar con tu médico lo que tú crees que es más adecuado también para ti. Pues no puedes llegar a ciegas y esa actitud paternalista que hemos vivido anteriormente con el tema de los médicos y tal, cada vez afortunadamente está desapareciendo. Hay momentos que incluso en mi experiencia me han contado que se me ha hablado de coste y yo lo primero que he hecho es poner el freno. Quieto, parado. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de cuál es la mejor situación y de coste sanitario, no del coste económico, sino cuál es el beneficio, el perjuicio que puede tener para mí en cuanto a un físico o a nivel biológico. Pero la inversión es sobre mí, no sobre el coste del medicamento, que probablemente me lo han descontado ustedes también, no ustedes, me refiero al sistema que para eso está también, de una nómina que tenemos todos y de todo este engranaje. Bastante coste tengo yo cuando tengo que pagar mi cremita, mi pomada, mi champú, mi gel, etc. Todas estas cosas que por lo general son bastante caras, más el detallito mensual de un euro, dos euros, tres euros. Yo en mi práctica, y yo la práctica de la mayoría de los médicos que nos dedicamos a tratar la psoriasis, todo se pacta con el paciente, que si no, no consigues adherencia. O sea, es absurdo pactar con alguien que no está convencido de lo que va a hacer. Entonces estás tirando el dinero, el tiempo y todo. O sea, el pacto es la base fundamental para la adherencia. La adherencia es la base fundamental de que un tratamiento consiga la eficacia óptima que se le desea. Pero sí les hago participar en el coste, pero no como penalización, sino como elemento de solidaridad. Me voy a explicar. Por ejemplo, que probablemente Javier también lo vive en sus propias carnes. Cuando un fármaco funciona, la inflamación que subyace en la psoriasis es fluctuante, o sea, no siempre es muy alta. Hay veces que ella per se, esto la experiencia de muchos pacientes, es que se suspende y no les vuelve. O han estado temporada seis años sin psoriasis y luego les vuelve. O sea, la psoriasis, la intensidad de la inflamación es fluctuante. Muchas veces cuando llevas tiempo en pacientes concretos con psoriasis no muy agresivas, estables, en tratamiento la inflamación baja hasta tal punto que al clínico siempre le aparece una lucecita aquí que nos enseñaron de pequeñitos. Buscar la dosis mínima eficaz. Entonces muchas veces se le plantea al paciente, por ejemplo, está con tratamientos biológicos que se administran cada semana. Entonces pacta y nos dice, oye, vamos a intentar una cosa, que es pasarlo a cada diez días. Yo esto lo hago. Y además les digo el porqué. Y les digo, mira, de cada tres pacientes que consigo, introduzco uno nuevo más en el coste sanitario, que se le va a mandar igual, pero da igual. Es un tema de solidaridad. Esto es una cosa que la gente de abajo en este país hemos aprendido. En este país básicamente estamos teniendo solidaridad los que no mangamos, los que no hicimos nada. Pero está saliendo esa solidaridad de la gente normal. Y también los pacientes esto lo entienden. Y luego otro aspecto es, hay gente muy comprometida socialmente, casi hasta un punto de vista beligerante. Hay pacientes, y esto no es extraño, que vienen, les planteas el tratamiento, la alternativa, y te dicen, ¿y eso cuánto cuesta? Yo tengo varios. Y les digo, X. Y dicen, no, entonces yo no. A mí esto no me afecta tanto. Y ya seguirá así. Esto es ejemplar. Esto es casi heroico. Pero los hay también. O sea, que hay gente, el coste no siempre es malo, pero de luego lo que no debe ser es una penalización para el paciente. No, esto sí que no, esto estamos de acuerdo. No lo es y no lo debe ser. Pero que es un elemento a entablar, sí. Habría que plantear también la ayuda a los costes, no directos del fármaco, sino los costes de... Unidades sociales, pérdida de laborales, etcétera. Esto ahora, vamos, se van a hacer estudios en nuestro país al respecto, y nuestra asociación está implicada en ella, como algunos dermatólogos, para que intentamos cuantificar esto. Pues yo diría que los gestores son muy economicistas. ¿Cuánto gastas al mes? Con tu plazo, sí. Yo siempre le sé, cuando me siento como gerente, le digo, bueno, pues lo transmites al presidente de la comunidad, porque tampoco su capacidad. ¿Cuánto producirían más los canarios si estuviesen felices y sin enfermedad al mes? Porque a lo mejor el PIB se te dispara, entonces te compensaría invertir en esto, pero como inversión. Sí, sí, a medio largo. A mejorar, pero queda muy difícil hoy en día con los tiempos que corren. Muy bien, pues, aunque no lo parezca, hemos llegado al final. Doctor Carretero y Javier, hemos hablado mucho, y yo creo que hemos tocado los conceptos principales del blanqueamiento. Agradezco de verdad la sinceridad con la que se ha expresado el doctor Carretero. Creo que, como periodista, puedo decir que por lo menos ha dado cuatro o cinco titulares con ese compromiso médico por estar pendiente no solo del tratamiento, sino de la afectación social y de que el blanqueamiento no es solo un blanqueamiento físico, sino que el blanqueamiento también es interno. Tema en el que ha decidido también nuestro compañero de asociación, Javier Sierra, que también, como he dicho, es enfermero y, por tanto, profesional sanitario. Hemos puesto de manifiesto también la importancia del profesional de enfermería también en todo este proceso en la unidad de psoriasis, por ejemplo, del hospital en el que trabaja el doctor Carretero, el doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. De verdad, gracias, ha sido muy interesante. No sabemos dónde nos están ustedes viendo, ni a qué hora, pero seguro que hemos podido contribuir a que tengan mayor información. Estamos en Acción Psoriasis, en la web accionsoriasis.org, a su entera disposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hasta luego.